Gustavo Enedic, AB Boxing News, estoy aquí con Ramón Álvarez, ¿cómo está mi hermano? Muy bien, muy bien, la verdad que me siento contento, motivado para venir a esta pelea. ¿Cómo se siente pelear con Brandon Rios, sabiendo que él pelea normalmente en 147 y usted tiene que bajar un poco también? Sí, bueno, se pactó en 151, mi tolerancia una libra más, 152, un tope. Creo que voy a dar el peso sin problema, estoy trabajando muy bien y pues bueno, siento que a mí me beneficia porque yo voy a estar en mi peso natural. Quiero preguntarte algo del contrato de Canelo, felicidades para Canelo y la familia, muy merecido. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes? No, bueno, estoy orgulloso de mi hermano y de lo que ha logrado, pero es mi hermano y él es el, yo busco lo mío y tanto. Así que aquí estoy buscando mi oportunidad y escalando para llegar a una, a hacer mi carrera. ¿Los estilos de ustedes, por qué crees que tu estilo es muy beneficiar para ganar los Brandon Rios en noviembre del 17? No, bueno, ahorita hemos trabajado para ir mejorando la estrategia, para ir mejorando mi boxeo y aparte, pues yo pienso que me va a beneficiar mucho lo del peso. Sí, sí. Usted, Brandon Rios, ha demostrado mucho corazón como mexicano. ¿Tú crees que al final de cuentas él va a terminar, depende de quién tiene más corazón en ese feliz? Yo pienso que va a terminar quien tiene más, más aptitudes y más, las ganas y el coraje siempre se trae, y ya sabemos que Brandon Rios siempre trae las ganas. Entonces, de ganas no se gana, nada más se gana también con estrategia, con buen trabajo de gimnasio y es como se gana. ¿Qué crees de su hermano de Caldera, subiendo a 168 para ser, yo creo que el segundo o tercero mexicano para ser a título mundial? No, bueno, es un reto que él tomó y siento que lo va a sacar avante. Me gustan los retos y creo que lo va a sacar avante sin problema. Gracias por el tiempo, Ramón Álvarez, gracias por venir a Vior y nos vemos en noviembre del 17 de Kansas City. ¿No, no te podemos seguir en Twitter? Me pueden seguir en mi Instagram, InocenteAlvarez1, o por el Twitter, Inocente02, Ramón. Saludos. Gracias por el tiempo, carnal. Gracias.